Un motín en una prisión en el centro de Ecuador dejó al menos 43 presos muertos, informó la Fiscalía de ese país, en un nuevo hecho de violencia carcelaria en el país azotado por el aumento sin freno del narcotráfico y la criminalidad. Autoridades ecuatorianas dijeron que los privados de la libertad de una organización salieron de sus celdas y atacaron a los de otro grupo delictivo en el interior del centro de la reclusión. Jamás quieren rehabilitarse y lo han demostrado con hechos, son los hechos los que los definen. Lo que se vivió en el centro de la ciudad de Santo Domingo fue una crueldad de esta organización criminal, sostuvo un funcionario de Ecuador. Asimismo destacan que a simple vista se puede evidenciar que los que perdieron la vida fueron ajusticiados con arma blanca, la mayoría de los cuerpos tienen esas características y ofrecieron ayuda del gobierno a los familiares para trasladar los cuerpos a sus sitios de origen. Añadió que se han hallado armas de fuego, granadas y otros materiales en poder de los presos de la cárcel Bellavista. Esa prisión se encuentra en la ciudad de Santo Domingo de los Sáchilas, 70 kilómetros al sureste de Quito. La policía confirmó que tras la intervención de grupos tácticos y de asalto al centro de reclusión quedó nuevamente bajo el control de las autoridades, especialmente el pabellón de máxima seguridad, donde se produjeron los hechos. En los últimos años, las cárceles de Ecuador se han convertido en escenario de violentos ataques entre reclusos, principalmente debido a disputa entre bandas relacionadas con el narcotráfico y rutas de exportación de drogas, presuntamente vinculadas con cárteles mexicanos. El último de estos motines que dejó 20 fallecidos se registró a inicios de abril. En marzo, Amnistía Internacional, en su informe anual, aseguró que al menos 310 presos murieron como producto de enfrentamientos en las cárceles ecuatorianas durante el 2020, el más grave ocurrido en septiembre de este año con un saldo de 119 fallecidos. Las masacres fueron producto de enfrentamientos entre bandas de narcotráfico rivales. Para Noticias 12, Luisa Centeno.